Y fíjate, a lo mejor tiene razón, porque como no son famosos, como nosotros... ¡Claro! Florinda Mesa siempre ha estado en contra de Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, porque se han adueñado a la mala de los personajes de Kiko y La Chilindrina. Esto merece un premio de 10 pesos, ¡cura! ¡Usted cállese! Los demás integrantes del elenco tampoco estuvieron de acuerdo con lo que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños. ¿Sinciendo qué? ¡Usted está ebrio! ¿Qué? Sí, estoy ebrio, pero sí, amor. Florinda Mesa opina que es absurdo que ellos se crean los dueños de los personajes y puso el siguiente ejemplo. Es como si me dijeran que el chamaco de Harry Potter es dueño del personaje. Nada más porque interpretó un montón de películas de Harry Potter y la escritora y el director ¿qué? Preguntó la viuda de Chespirito.